Las ventanas del segundo piso de este restaurante, ubicado en la avenida 15 de Julio, lote 2 de la zona G, en Huaycán, quedaron totalmente destrozadas y los vidrios rotos regados en la pista, tras un atentado perpetrado por desconocidos. Vecinos señalaron que escucharon dos disparos y lograron divisar a dos hombres encapuchados. Justamente, la policía de criminalística encontró dos casquillos de bala en la pista. El propietario del restaurante Pollería manifestó que no había recibido ningún tipo de amenaza ni extorsión y desconoce las causas de los disparos contra el local. Asimismo, señaló que el restaurante tiene cuatro años y es la primera que ocurre este tipo de sucesos. Los disparos solo ocasionaron daños materiales. Además, cerca de este local están ubicados dos centros educativos. La policía de criminalística realiza su trabajo recabando toda la información que permita dar con los atacantes. Lamentablemente, en este sector no hay videocámaras de vigilancia.